¡Está en red y quiero a la bulla! Dime parce, mira como entro en todos los compases En freestyle, estoy fuera de nivel Difícil que me pase, así se hace Rapeando yo hago que tú fracases De ese pedestal, obligado va a tener que bajarse Te grito la rapera en la zona, la tengo en fila Que tú mira, que te pasa, muñeca, ponte la pila Baja más caliente que botella de tequila Echa pa' allá con ese flow, tú echarlo que me tranquila Demasiada rima de lápiz pa' la mascota Rapera, no me das nota, tengo un flow de pingota Cuando duele la boca, tú tiemblas, eso se nota Soy tu derrota, sube el level que el tiempo se agota Patrona por mi barrio, controlo en tu caserío Pongo en falla, tú leales que donaste al mantulío Saoco, dominicano, contumba o del norte No hay quien soporte cada uno de mis acotes O sea, que las competidoras están bien cabrón Eso mismo ha dicho ¿No crees que hayan sabido atrás con esas mujeres? No creo que llegue a ese nivel Se la puso bien dura ¿Estás ready? Aquí te van un par de barras de gratis Pero ten cuidado que son picantes como Taki No he visto Versace, pero soy versátil Le quitamos la máscara a los llavahuacqui Round tercero, mi me mero Te multiplico y como quieras me da cero Como hierba mala parece que nunca muero No me duele ganarte en un solo duelo ¡Toma!